Y nos vamos a Puerto Bols, compadre, la que vive en Puerto Bols Y nos vamos a visitar el verano que pasó, ella con mucha atención dijo que quiere comer Yo le dije, comadrita, a qué le voy a responder Quiero comer curanto, quiero comer curanto, tenga caliente el hoyo, comadre, pa' prepararlo Quiero comer curanto, quiero comer curanto, tenga caliente el hoyo, comadre, pa' prepararlo Pusimos los ingredientes en el hoyo bien caliente Yo ponía el pico roco, ella hacía el chapadele, pasaba el toque maestro, para terminar el plato Entonces mi comadrita, puso su choro y zapato Quiero comer curanto, quiero comer curanto, tenga caliente el hoyo, comadre, pa' prepararlo Quiero comer curanto, quiero comer curanto, tenga caliente el hoyo, comadre, pa' prepararlo Para todos los amigos, bueno, para curanto, para todos los amigos, bueno, para curanto, compadre Me encanta, y nos dio ranchera, güey Pusimos los ingredientes en el hoyo bien caliente Yo ponía el pico roco, ella hacía el chapadele, pasaba el toque maestro, para terminar el plato Entonces mi comadrita, puso su choro y zapato Quiero comer curanto, quiero comer curanto, tenga caliente el hoyo, comadre, pa' prepararlo Quiero comer curanto, quiero comer curanto, tenga caliente el hoyo, comadre, pa' prepararlo Oye Ya lo juro, ya lo juro Chuchu, chuchu Se acaba Chuchu, chuchu 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 Gracias por ver el video.